Yo quiero compartir con la gente, con mi pueblo, una reflexión breve sobre este tema. Esto se lo digo a los racistas, a los no racistas, a los religiosos, a los anti-haitianos, a toda persona que vive aquí y aunque no viva aquí, cualquier persona que esté dispuesto a escuchar, que no esté envenenada. Nosotros tenemos un vecino con el que compartimos la isla, ese vecino es más pobre que nosotros, esa gente fue traída, sus antecesores no vinieron ahí por su propia voluntad, fue raptada en África, robada, secuestrada, traída en barcos y vendida, vendida por la gente de la madre patria, lo que nosotros le llamamos, todos los dominicanos, orgullosamente la madre patria, por los blancos fueron traídos ahí, raptados y vendidos como cosas. Sobre los hombros de esa gente se construyó la riqueza, se explotaron las minas y la madera. Sobre los hombros de esa gente se construyó la industria azucarera de la República Dominicana y hoy se construyen los edificios, se construye la agricultura, se construye toda la actividad dura. Esa gente no es delincuente, esa es gente que nos da su sudor, que se lo robamos. El presidente nuestro que dijo de manera dramática cuando se reunió con los descendientes de haitianos que les quitaron la nacionalidad, pero ustedes son más dominicanos que yo, ese mismo presidente fue al CELAC en Cuba y dijo, allá no se le ha quitado nada a nadie, no se le quita a la gente lo que no tiene. Este gobierno que ha predicado en el mundo y que tiene Andrés Navarro hablando sobre los derechos humanos en todas partes, es el mismo gobierno que ha organizado un plan discriminatorio vergonzoso contra nuestros hermanos de Haití. Ese presidente nuestro que ha dicho, nosotros somos un pueblo pobre, y no podemos cargar con Haití y que muchos ignorantes han seguido esa misma ruta discursiva, ¿verdad? No saben que entre Haití y la República Dominicana se da un comercio donde República Dominicana le vende 1.300 millones a Haití, anual más o menos, y Haití le vende 100 millones a la República Dominicana. Es decir, que la ganancia es absoluta de la República Dominicana en sus negocios con Haití. Y le vende a Haití lo que no le puede vender a ningún otro país, porque lo que se le vende a Haití no tiene calidad para vendérselo a ningún otro país. Pero además, son los haitianos los que construyen todo aquí. Los grandes proyectos de Danilo Medina los han construido los haitianos. ¿Cuáles son los proyectos de Danilo Medina? Las escuelas, el barrio que construyó por allá por la laguna por el lago Enriquillo, el proyecto que está construyendo aquí de la nueva barquita, ese es el sudor de los haitianos que está ahí. Los haitianos no son ladrones ni delincuentes, son gente explotadas aquí porque se le paga la mitad de lo que deberían ganar. No se le da seguridad social, no se le da prestaciones laborales y tienen la desgracia de que el gobierno monta un plan para joderlos, perdónenme la palabra, porque ese plan, con todo lo que se les estaba pidiendo, comiencen por un solo detalle, pedirles a gente que tiene 30, 40 años aquí que lleve una carta de su empleador y ese empleador no le da la carta, ¿por qué no se la da? Porque él no quiere que crucen ese dato con el Ministerio del Trabajo y que después él tenga que pagarle a esa persona como si fuera un ser humano, como si fuera un ser humano, lo repito, no me equivoqué, porque no tienen el criterio de que son seres humanos. Entonces, si presento, si le doy una carta diciendo que él trabaja conmigo, pueden entonces obligarme a pagar seguridad social para él y pueden obligarme a pagar lo que dice la ley, que es prestaciones laborales para esa gente, que no dice que las prestaciones laborales son solo para los dominicanos. Entonces, señores, tenemos un problema de casi 100 años de gente construyendo la economía de este país a precio vil y nosotros queremos y quiere el gobierno y se ve eso, resolver eso en un día. Nosotros entendemos y creemos y demandamos que nuestros gobiernos ordenen la presencia de extranjeros aquí. Tiene que ser, pero es posible que después de 80 años de irresponsabilidad del gobierno ahora se quieran en 5 días coger a estas personas que nacieron aquí, muchos que nunca han salido de este país, muchos que son hijos o nietos de haitianos que no están registrados aquí, que no saben hablar creol y que no tienen absolutamente nada en Haití. Cogerlos y secuestrarlos porque ese es el plan que el gobierno tiene. Se ve, tenemos labor de inteligencia, tenemos la guagua, tenemos 2 mil militares para coger a la gente sumariamente y evitar que se judicialicen los procesos. Hay que llevárselos rápido para que no tengan derecho ni siquiera a que cada caso se vea individualmente en el marco de la ley y ustedes vieron la guagua lo que comentaba Edith. La mayor parte de esa persona que está aquí es gente que tiene hasta 40 y 50 años y nunca había tenido un papel y ahora no se pudo regularizar. ¿Pueden llevarse los bienes, los pocos bienes de esas personas en una guagua de esa? No. Y les recuerdo a todos y al mundo lo que hizo un haitiano recientemente conmigo porque eso es dramático. Fue marino toma 400 dólares que tengo aquí porque yo no he podido conseguir inscribirme porque mi patrón no me quiso dar la carta. Guárdamelo ahí por si me deportan y le dije y entonces si te deportan se va a quedar aquí y me dijo sé que lo tienes ahí guardado y si alguna vez en la vida puedo volver o lo que sea yo sé que están ahí pero de aquí no va a salir un solo haitiano deportado con un chele nos van a saquear todo todo y este gobierno ha sido tan irresponsable que la denuncia fundamental y diaria es que las propias colas del plan de regularización estaban saqueando a esos infelices pidiéndole a de a mil de a mil quinientos y no se hizo nada con eso nada entonces el plan que se tiene es de coger la gente en la calle primero saquearlo porque eso es lo que hacen históricamente nosotros sabemos que cada haitiano que se deporta de aquí lo saquean primero y que los bienes o los que tengan o la familia o quien lo está esperando eso no importa eso no importa ese es el plan ese es el plan de regulación del gobierno de Danilo Medina ese es el plan que ellos están ejecutando y nosotros a nosotros no nos importa lo que digan que haitiano con orgullo con orgullo cualquier nacionalidad del mundo la llevaría si respeta la dignidad de los seres humanos lo que no quiero es una patria y una soberanía que no sirve para nada que solamente sirve para las injusticias para discriminar es una vergüenza es una vergüenza que este plan de regularización que nadie nunca haya visto en ninguna cola a un blanco a un blanco o a un amarillo no porque esos pasan por la puerta de atrás un plan discriminatorio y arbitrario nosotros sabemos que los haitianos son la mayoría aquí de los extranjeros indocumentados pero aquí hay de 23 naciones gente indocumentada lo ha dicho el ministro del interior nunca hemos visto a nadie haciendo las labores ordinarias y nunca vimos a un policía dándole un macanazo ni un empujón a un blanco porque ha sido discriminatorio y este país tiene que curarse de eso somos negros somos negros por descendencia por color y por todo y lo que somos es pobres la madre patria es un sofisma vinieron ellos secuestraron a esta gente lo trajeron para allá nosotros somos descendencia de eso y hoy nos queremos dar de blanco el pueblo la gente sana que no está podrida todavía tiene que pensar en eso oírlo tiene que oírlo y reflexionar para que su corazón y su alma se puedan sanar oír oírl oír oírl oírl Gracias.